muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay a un nuevo capítulo de nuestra serie de train 5 estamos aquí en el capítulo 6 de juego corresponde al capítulo 4 nuestro de grabación así que vamos a ir a nivel y esto lo saltamos llegando a la ciudad cuando el sol la academia ya no existe pero tenemos que seguir adelante y arreglar esto antes de que ocurra algo peor a ver que está trasteando un poquito con las opciones de personalización para llegar al castillo todo lleva la mochila igual seguro que no nos apuñalarán los lugareños sólo si les haces preguntas como esa quiero cambiarle el color a amadeus vamos a ver personalización típico atajo sombrío que tomaría un ladrón pero me cambia también el aspecto de los demás es que eso no quiero yo solo quiero que me lo personalice claro es que el problema es que es un solo jugador vale y es el color para ese jugador aunque use varios personajes vale pues nada entonces lo vamos a dejar en qué color estaba ahí no lo que pasa que zoya es que me gustaba en color rojo vamos a dejar la zoya en color rojo por aquí podemos romper si antes estaba mirando he hecho una prueba por eso aparece que esa está cogida para que no se explicaba lo de esto vemos ahí se puede desacoplar tuberías usando la habitación bueno aquí la verdad que a ver pues utilizar la tubería para saltar encima de ella eso no lo he probado parece que si no vamos para adentro a ver que tengo por aquí por ahí no puedo meter no bueno veo más robot de esos aquí lo mejor va a ser poner un tabloncito me pincho no no es como sobresale un poco ahí va no llego ahí está buen balanceo vale hay uno ahí debajo vamos a ver si amadeus puede hacer uso de su magia y empujarlo 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 vale hay el cálculo mal el el balanceo eso es bien llegamos bien a ver a ver a ver un momento que esto a lo mejor lo podemos acoplar aquí sí y ahora ya tengo punto agarre los caballeros mecánicos prefieren las calles principales caballeros mecánicos se llama vamos bien vale a ver a ver a ver ahí no he conseguido esto es que claro yo lo que necesito ahí es hacer vamos a ver esto se puede acoplar aquí de alguna manera no pongo eso ahí a ver que pasa no eso ahí bien y ahora esta vale 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 ya tengo claro lo que hay que hacer aquí un segundito muévete eso es ahora vale acoplado no ahí no se mueve se ha quedado fija no porque se ha quedado atascada estupendo vale ahora aquí simplemente poniendo una caja yo creo que y saltando vale ahí arriba hay algo lo veis esquina superior izquierda pero y como demonios llevo allí tío a no ser que aquí hay algo más de lo que parece vale es que no voy a poder llegar a ver bueno puedo lanzar la espada vale eso sí lo tengo claro vamos a ver no 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 la caja tiene que estar ahí la caja está ahí eso está claro vale la dejamos ahí puesta vale y ahora con pontius voy a intentar clavar la espada ahí a ver si puedo correcto vale y ahora de aquí debería poder llegar perfecto mira no había uno había cuatro vale venga sigamos que por aquí ya lo tenemos todo hecho eh a ver amadeus quitamos eso ahí colocamos la otra pieza de tubería esa y le vamos a dar este movimiento vale y ahora la otra que queda allí también de tubería bien giramos 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 acoplamos perfecto y ahora esta lo que pasa que bueno a ver si puedo subir que esa es otra espera amadeus tú otra vez a ver a ver que no me quiero quedar atascado no así no consigo nada así no consigo nada a ver cómo hago esto ah ya sé ya sé ya sé ya sé quita ese este gíralo acopla este acopla ahora sí vale estamos aquí y aquí puedo poner una cajita para impulsar un poquito no perfecto lo tenemos vale a ver atentos ahí arriba hay una barandilla donde agarrarse vale pues vamos a hacer lo siguiente con amadeus porque esto ah que no me deja invocar la caja claro no me deja espera bueno espera ahí ahí me vale ahí me vale bien ahora pontius tienes que lanzar la espada campeón lánzala vale llegas perfecto a ver vale esto lo tenemos todo vale amadeus que pasa si dejamos caer esa caja ahí que salta no vale no 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 así no voy a hacer nada tengo que colocarla como estaba vale eso es y ahora a ver si le puedo meter un castañazo ah tengo que darle más inclinación ahí hay que poner una rampa yo creo eh ahí hay que poner una rampa vale pues mira vamos a hacer lo siguiente colocamos esta aquí colocamos una aquí y ahora nuestro amigo pontius se va a saltar ahí encima vale vale no tengo que lanzar la caja aquí llego vale pero esto yo no lo puedo romper con lo cual la caja tiene que ser lanzada mira vamos a hacer una cosa amadeus coloca eso y ahora se trata de darle un golpe muy bajo tiene que ser más alto pero es así eh es así más o menos como hay que hacerlo eh y ahora vamos a hacer algo y ahora vamos a hacer algo espera a ver a ver ahí está sí señor vale y ahora con el mismo pontius bueno espérate a ver si llego ahora espérate espérate a ver ahí está sí señor una carta nueva hola miembros de lc esas iniciales ya las he visto antes ahí arriba no hay nada no significa parece que a lo mejor hay algo eh a ver no hay nada vale recopramos la espada y volvamos para atrás que por aquí no era a ver dónde estoy aquí vale aquí con amadeus cajita ahí mismo vale a ver qué tenemos aquí chavales un bloque muy extraño es vale vale espérate vamos con zoya a cortar cuerdas las flechas de zoya rebotan en la caja de espejo vale entonces me queda claro que os tengo que colocarlo ahí y a ver tenemos que hacer el ángulo de rebote a ver venga venga vale y ahí eso de ahí abajo parece que se puede romper se puede romper o no o simplemente son unas maderas que están ahí cerradas no ahí se ve como una lucecita verde ahí se puede entrar de alguna manera por aquí no y por ahí abajo tampoco a ver ah que ha salido mira 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 ha salido la 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 no no vale espérate como como hago para tirar a ver es que esto no se puede abrir es que esto no se puede abrir aunque eso tenga ahí una arandela para agarrar no es que en los otros train tenía una acción que cuando agarrabas la cuerda le dabas un botón y tiraba pero yo creo que eso no todavía no lo he desbloqueado vale eh y es que el problema es que no puedo bajar que si ya sé que rebotan en la caja espejo pero si yo le pego un flechazo así aunque rebote no hago nada porque eso no se va a romper a ver no hago absolutamente nada vale mmm es que no hago nada no se como coger eso sinceramente porque por ahí no se como entrar es que no hay hueco para entrar puedo tirar a ver lo único que se me ocurre es que esta para ahí se pueda romper es lo único a ver espera vamos a poner con amadeus vamos a poner esto aquí ahí es lo único que se me ocurre no que se quede sujeto vale y con este que le pegamos la carga a ver no hacemos nada ahí vale eh a ver la flecha tiene que rebotar ¿no? vale ahí consigo muy poco rebote vale y tengo que cortar esa cuerda ahí arriba todo claro venga amadeusas tu magia no a ver si ahí eso es a ver no se si ahí va a ser el ángulo correcto venga Zoya no tiene que ser mucho más prolongado vale me ha quedado claro mueve ahí a ver ahí no tengo que hacer tengo que hacer yo creo que tengo que hacer una caja poner una caja no me dejas poner una caja al otro lado a ver a ver ahí ahí está ahí está sí señor vale sí pero la otra de allí me he quedado sin cogerla porque si os fijáis aquí ahí hay una hay una bandera de la que engancharme a lo mejor no tengo la habilidad eh que eso pasa en este juego eh tengas que volver atrás cuando tengas una habilidad concreta eh vale vale venga sigamos por aquí uy esto que es un hombre rata vayamos al centro de la ciudad aquí solo hay ollas y sartenes un robo soltad esos cofres la idea era no llamar la atención venga toma fuera mira mira los condenados como se cambian de sentido eh venga quieto Tristan perfecto vale vale y en esa son de la banda retera la banda retera no es un gremio de empresarios a esta banda de rufianes no es un gremio de rufianes no les va la sutileza prefieren armarla vale cuidado que se te cae encima vale tenemos esto vale tenemos esto y esto que pasa que se puede tirar por lo cual hay que atarlo vale hay que atarlo pero no hay a ver ahí puedo agarrarme no ahí no hago nada tiene que ser desde ahí espérate a ver si Amadeus puede ponernos una caja aquí y compro primero si puedo llegar aquí a algún sitio que parece ser que sí vale espera mueve eso ahí vale vale por eso es mejor directamente a ver empujar un poquito ahí que llegue bien con un salto eso se mueve de alguna manera vale vamos a ver si Pontius no 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 vale puedo ah ya lo tengo con Zoya no pero espérate ahora Zoya eso y yo tendría que saltar allí vale pero para eso necesito altura vamos a ver ponnos el bloque ahí muy bien ahora Zoya ahí no así no voy a hacer nada a ver a ver venga bueno espérate vamos a hacer una cosa más fácil mejor invocamos el bloque ahí pegado vale yo creo que ya creo que ya puedo pasar ¿no? si ya está más sencillo vale a ver con la levitación de Amadeus vamos a soltar la tubería cae y como no veo más uso la vuelvo a colocar en su sitio sigamos vale mmm aquí hay que cambiar algo pues mira muy sencillo cogemos este trozo recto vale eeeeeee y ese bloque de allí me tiene un mazo de mosqueado bueno de momento vamos a subir Si es que puedes ¿No puedes? Vale, espera Ahí, mejor es ir Vale Y tú, Zoya, si me pegas un flechazo ahí Vale ¿Qué conseguimos con eso? Porque nos podemos quedar encerrados allí A ver Ah, vale Esto hay que colocarlo por aquí Para que el flechazo rebote A ver ahí No, pero el rebote no puede ser así Eso hay que colocarlo bien, ¿eh? Vale No, necesita más altura Vale Pues espérate un momento Cogemos Eso es Ese ahí A ver ahora Zoya A tu magia Bingo Vamos Mira el puerto de la ciudad Quedaos aquí Mientras investigo una cosa ¿Cómo? Pero si yo no veo nada Bueno No es que vosotros tengáis La mejor percepción del mundo Vale Vale, al igual que la faixa anterior Fuimos un ratito Solo Con Pontius Ahora es Con Zoya Parece que el gremio de empresarios Tenía planes para la astuta ladrona Vale ¿No llegas? ¿Qué me dices? Ay, no Llego por los pelos Vale, espérate A ver ahí Vale, hemos ganado un poquito de altura Por la cadena puede subir, ¿no? Sí Vale Y ahora Perfecto Oye, espera un momento No sé si me he dejado algo por aquí abajo ¿Eh? A ver No, no puedo avanzar No, de ninguna manera Vale Vale, vale, vale Suelta Casi ya puedo subir No, espérate A ver Vale Hay que hacer que se balance Y ahora la fijamos ahí Ahora sí tengo una superficie Mejor por la que andar Vale Vale Perfecto Vale A ver, pero yo quiero pasar al otro lado ¿No puedes pasar por ahí, Zoya? Vale Ahí estoy colgado ¿Y cómo paso ahí? No, no ¡Ah! Me acabo de fijar que hay una cadena en el otro lado, chavales Con lo cual me he dejado algo Claro Me he dejado algo Venga ¡Ajá! Bueno, y ahí, ¿cómo demonios? Agarrándome aquí Bien, bien, bien Bueno, repetimos esta operación Que fácil Nos traemos la anilla para acá Fijamos Estupendo Aquí Acá Mierda Me he caído Un segundito No he tardado nada, chavales Lo coloco en un momento Vale Venga, perfecto Sigamos subiendo Con la cola floja No apto para aquellos que sufráis vértigo Estas pistas Vale ¿Puedo apoyarme ahí? Sí Vale A ver Ahí, ahí abajo Creo que de momento no me he dejado nada Creo, ¿eh? Vale, veo una palanca ahí Aquí hay algo A ver Puedo subir ahí Y puedo saltar incluso aquí Sí, pero aquí no No hay nada No puedo andar para el fondo Es un juego en 2D Vale Pues nada Oye, un momento ¿Si corto la cuerda? Por probar No, no se puede cortar la cuerda Y la cadera mucho menos, claro No hay nada ahí Y ahora esto Vale Vale ¿Qué tenemos aquí? A ver Si le pego un flechazo ahí Esto sube A ver ¿Qué pasa si le pego un flechazo? Ajá Ajá Vale Eso no va así Porque además Si salta ahí No va a volar Eso tiene que dejar pulsado Eso tiene que quedarse pulsado De alguna manera Es que ves No le da suficiente fuerte A ver Casi lo consigo Espérate Espérate Que a lo mejor no es mala idea Esto de balancearse Con los pelos Con los pelos Volaron la academia astral En pedazos No sé si era así Pero así lo he superado yo Que se lleva el viento Que se lleva al viento Me sorprende que no derruyeran antes Ese sitio ¿Por aquí ¿Por aquí puedo pasar? No Y ahí veo que hay un barril ¿Vale? Claro El problema Sí, se enciende cuando dispara A través de las llamas Pero es que esta no tiene llamas ¿Vale? Entonces Si no tiene llamas Ah bueno Pero puedo disparar esta A través de las llamas Y enfriar esa otra Perfecto Ahora ya sí Ahora ya sí ¿Verdad? Perfecto Plota Qué chula de gráficos Precioso juego Uh, pedazo de cofre Vaya, vaya El gremio está inusualmente generoso esta noche Ahora cuando cargas una flecha máximo Esta rebotará con las superficies planas A ver Vamos a hacer un rebote por ahí A ver Superficies planas Vale Venga, venga, venga Puntitos, puntitos, puntitos Que tengo ya un montón de puntos Vamos, vamos Llena, llena, llena Nueve Seguí metiendo cristales ahí Bueno Árbol de habilidades Vamos a meterle alguna habilidad a Zoya Necesito que meta más con las flechas ¿Vale? En el caso de Zoya Aquí tiene una de tres Carambola Las flechas de Zoya rebotan todavía más que antes Infligen más daño a los enemigos En función del número de rebotes No es mala idea Zoya puede disparar varias flechas a la vez Si acuanta un poco más el arco Esta la voy a coger Compro la mejora Vale Voltereta Zoya da una rápida Voltereta hacia adelante Para esquivar tanto enemigos como aliados Da una voltereta con triángulo También la voy a comprar Voltereta de traición La voltereta de Zoya Debilita a los enemigos Ah mira Eso está bien también Patada y salta a la pared No Vamos a cambiar ahora A Pontius A ver su espada Un martillo Vale Para cambiar entre la espada y el martillo Vale Escudo para rayos Ah pues mira Esto está muy bien Porque si me rompen el escudo ¿Vale? Cuesta cuatro puntos Pero es que merece O sea Cuesta dos puntos Y lo pillo Y me queda una de dos Vale Y esta también Vale Ya me he gastado un poco Vale Eh Tenemos que rebotar ¿No? A ver Ahora lanzo tres flechas ¿Eh? Vale Vale Como demonios Disparo A ver Ahora son tres flechas Tengo que disparar ahí ¿Cómo lo hago macho? Si el rebote no llega Ah vale A ver Superficies claras Ah vale Ahí Espera Esas flechas rebotan Si Y encima ahora son tres Vale Venga Seguimos rebotando A ver Ahí Estupendo Me llevo esto Vale Y ahora que rebote Para que vuelva a bajar Ahora que rebote Para que vuelva a subir ¿Dónde estoy? Ahí Mira Aquí hay algo seguro ¿Ves? A ver Coge un poquito De balanceo Es que estoy mirando A ver Si hubiera algo ahí No Porque como este juego Te lo esconde todo Vamos a ver A ver A ver A ver ¿Y qué consigo con eso? Absolutamente Nada A ver Espera un momento Que aquí hay una zona Donde me podían echar Ya no O vaya Vale Vale Tengo que disparar Que rebote Es que hay disparos Pero no hago nada Vale Eso es para coger eso Vale A ver Y desde aquí Desde aquí si puedo Hacer el rebote No No Tiene que ser más bajo Disparo Vale Tiene que ser más bajo Pero A ver Es que tengo que bajar eso Pero eso no baja A ver A lo mejor si se puede No ha hecho bien Y lo puedo hacer desde la cuerda Ahí está Perfecto 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 Eso es Hay que quitar la caja Vale No peca forma Y nos enganchamos ahí A ver El rebote Perfecto Bien chavales Bien Mola eso de que algunos niveles ¿Vale? Puedes jugar solo con un personaje Vale A ver como hago para que rebote Para que le dé Ahí Sí, puedo volver a usar todos los errores ¿No? Vale La pregunta es A ver ahí ¿Ahí también rebota la flecha? Sí Vale Pues ya sé lo que tengo que hacer Ehh Coloca eso ahí A ver Ahí debería rebotar ya la flecha de Zoya Bien Impulsate un poquito Y cogemos nuestra botellita Nuestra Nuestra botellita Ahí parece que se puede subir ¿No? Es que no veo muy bien Vamos a ver Cuidado A ver A ver Sin caerte Sin caerte Sin caerte Sin caerte Sin caerte Eso Ahí hay algo ¿No? No hay nada Vale Vale A ver ¿Qué hay por aquí? Sé que se puede subir Por ahí arriba Uy Se encarga de nuestro amigo ¿Qué pasa contigo? Tengo que mejorar la carga ¿Eh? La carga es buenísima ¿No? Vamos a probar Eso es Vamos a saltar un poquito Vale Toma Saltando la cabeza Me ha dado Pero yo le he dado también Vale No se me olvida Que tenemos Una cosita por ahí Lanzas tu espada Campeón Vale Ata Ata A ver Aquí Hay algo Oculto Uuuh ¿Por qué me hace Ese Como si me estuviera Enseñando algo A ver No se Me dejo caer A ver ¿Qué pasa? A ver Pues no No pasa nada A ver Aquí ya lo había Combinado No había nada más Porque ahí arriba No puedo hacer nada Pues sigamos Vale Agarrado Bien A ver Ahí arriba Ahí hay algo Ese balconcito Se puede llegar seguro Vamos con Amadeus Que por cierto A ver si se le bloquea La habilidad de poner Más de una caja Porque así No voy a dejar A ver Mira En el balconcito Había algo Saltamos Saltamos Y balanceamos Bien A ver Aquí abajo Qué bonito Se ve el juego La verdad Es que gráficamente Es una Una virguería Súper bonito El juego Los escenarios Vale Mira Y súper detallado Está muy chulo Todos los juegos De la sagatriz De la sagatriz Son así Dicen que el mago Amadeus Hizo aparecer Algún tipo de bola De acero Para destruir La academia astral ¿No es el rarito Que está casado Con la dueña De artículos Arcanos Márbara Este reino Estaría más tranquilo Sin gente como ellos Y dicen Que su barba No es de verdad A ver A ver Que el guerrero Tanto No Ahí no puedes hacer nada A ver Amadeus ¿No puedes hacer nada ahí? No No me deja hacer nada Aquí no hay nada A ver Lo único que puedo hacer aquí Es con Amadeus Colocar Un cacharro de estos Así Y ahora yo creo que ya sí Puedo traérmelo para acá ¿No? Eso es El carrito A ver el carrito A ver el carrito Dice dónde va Una vez Es que yo creo que puedo pasar Por encima del carro ¿No? No No puedo No Vale Ahí está Eh Eh ¿Y qué consigo con esto? Si no puedo pasar por aquí Porque el carro El tope es ese El carro El tope es ese Si disparo la caja Le he roto la cuerda Y con eso no he conseguido nada Vale Claro que dejarlo fijado ahí Eso está claro Ajá Vale Ya sé Vale Fuera Eh, eh Ahí arriba hay algo Cuidado Que tenemos aquí Voy a quitarme los drones primero Haciéndole rebotar sus disparos Un mini pedazo de escudo A uno fuera Me estaba cubriendo ¿Eh? Uf Que castañazos pega aquí el colega ¿Eh? Joder Bueno Al menos Castañazos pega a nuestro amigo ¿Eh? Espérate Condenado Me ha disparado ahí Un último disparo Las cañas no están más seguras Con ellos pululando por ahí Son más peligrosas Vale Bien Espera Que aquí parece que había algo ¿Ya? Sí Vale Sí, en la mayoría de los combates Es mejor casi que dispararles directamente Coger y Y devolverles los Los disparos Eh Eso se puede romper Vale Necesitamos a Amadeus A ver Eso lo podemos mover Amadeus Está atascado Vale Necesito poner lo que hay Y en qué punto ya Le pegué Un espalazo a la madera esa Eso Ahora ya se puede desmover Vale Eh No Así no voy a conseguir El disparo de robote Tengo que ponerlo De otra manera Y así tampoco Claro A ver No Ya se Mételo por debajo A ver ahí Ahí tengo disparo de rebote Vaya Justo fallo macho Ahí Mira Venga ¿Dónde está? Eso La botellita A ver Espera un momento Espera un momento Que ya nos conocemos todos En este juego Tengo puntos Y se reconoce Claro Cada cristal que metemos aquí Nos da un avance en la ruleta Cuando completamos la ruleta Un punto para gastar Todos quieren aprovecharse De los héroes Oye Por cierto Estas Voy a tirar si quieren ahí Se queda así Pero si salto por ahí Ah la recupera Vale Lo que quería ver es Si puedo romper esto Y vale para algo O simplemente es para pegarle un flechazo Y ya está Vale A ver Es Aquí hay una catareta ¿Puedo pasar atrás de ella? Sí Y hay cosas Nada más No Vale Pues Vamos Ahí Estupendo Vale Amadeus Haz tu magia Y haz aparecer un tabloncito Ahí Ahí va Que esto tiene corriente Esto no lo sabía yo Y como cierro esa corriente A ver A ver A ver No Me tira para atrás Ahí hay que llevar algo Lo que pasa es que sí Con Amadeus Ah mira Me puedo mantener Vale A ver Te la llevas ¿No? Vale Tengo que hacerlo muy rápido Todo Esta secuencia ¡Uff! Sale volada la caja ¿Eh? Sale volada Vale ¡Uff! Esto sale muy rápido ¿Eh? Esto sale muy rápido ¿Cómo tapo La corriente esa? Porque si pongo una caja A ver ahí ¡Ay! Que me la llevo sin querer ¡Adiós! Me voy para abajo Madre mía Vale Lo único que me queda Es la espada Es la espada Lanzarla Vale Y Eso es Con Amadeus Colocar una caja aquí Si no se cae ¿Se cae? Sí Vale Más fácil Eso es Perfecto El Javis más chulo Vale Aquí hay que hacer Ingeniería ¿No? Vale Bueno De momento vamos a empezar Con Amadeus Apartando cositas Vale A ver ¿De dónde sale el agua? No hay agua ¿No? Pues entonces Yo tengo que hacerme Un paso Para llegar hasta ahí A ver Ahí ya debería llegar Sin problemas Por lo menos Para coger esta Vale Y creo que la otra También A lo mejor A ver Espera No te ves Vale Esa no llegas Con un salto Zoya Con lo alta Que eres tú No Bueno Pero da igual Cojo Amadeus Y le meto El churubel este Y dirás ¿Por qué lo pones ahí? Pues muy sencillo Porque desde aquí Si me puedo agarrar Agarrar ahí Y a coger Vale Cojo este Que no me lo quiero dejar Y yo creo que ya Porque hay que irse Por el balcón de ahí arriba ¿No? Así que Repitamos la operación Que la voy a hacer con Pontius Perfecto ¿Estamos arriba? Sí Qué juego más bonito Chavales Qué juego más bonito Vale A ver Si hago Ahí está Llego Eso Qué gráficos más bonitos En este juego De verdad Te has enterado Los héroes de Trine Han destruido La rosa roja Qué raro Algo así No parece obra De los héroes de Trine ¿No se habrán equivocado? Vale Eh Si lanzo la espada Ahí no clavad nada Vale Espera un momento Eh ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto que cogió? Ah Es un puente De estos No se veía El condenado Ahí abajo hay algo A ver qué pasa Si me dejo caer Si me dejo caer Caigo Vale A ver Amadeus Eh Bueno Primero Lo primero que voy a hacer Es disparar Es ahí Y ahí no rebotas Sí Pero está A ver Me he agarrado Con la cuerda A ver Déjate caer Despacito Que es que mira lo que hay aquí Claro Vale Bien A ver Vamos a darle A esta palanca Vale El puente se ha formado ¿Qué es lo que hay aquí o no? Vale Pero ¿Aquí hay agua? ¿Hay agua por algún sitio? Vale Sí Vale Pero es que Aunque le de con el escudo Yo creo que no va a llegar el agua Ahí No llega Y además Este es una cosa muy rara Vale Eh Quita eso Coloca esta tubería En un sitio donde no estoy Ah mira Pero tengo dos Para enganchar Vale Palmamos ahí Y la de arriba Esta Ahí Ahora sí va a llegar Venga Agüita A ver No llega Espera Claro No llega Porque no llega Que no estoy haciendo bien el rebote A ver A ver si es que no es así Y no tengo más pieza de esto Y tengo que llevar el agua hasta ahí Vale No Ahí no llega No llega Le falta altura Le falta altura Vamos a Trastear Quitamos esta Quitamos esta Vamos a poner Esta Eso es Esa la dejamos ahí A ver Espera un momento Voy a hacer una cosa un poco rara Pero a lo mejor me sale bien Y ahora Ahora sí, ¿verdad? A ver A ver A ver A ver Ahí Ahí Sirve para examinar Una nueva curiosidad Una nueva curiosidad Es un coleccionable Es un coleccionable Es un coleccionable Vale 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 A los magos Les encanta juguetear Con la magia La historia es Ah, mira Se ha quedado No sé si Está haciendo bien el rebote Bueno Mira Vamos a agarrar Esto tiene que hacerlo Nuestro amigo Mabeus ¿Puedes Anclar ahí algo? No Lo único que se me ocurre Es hacer esto Que creo que es así Vale Y ya Zoya Se podrá columpiar ¿No? Eso es Ahí estamos Vale Perfecto Ahí arriba No lo veo muy claro Lo que va a sacar aquí Tú tienes que bajar esto Claro Bueno Eso es Ya tenemos puente construido Muy bien Vale Perfecto Balanceate Vale Es que no sé si Espera un momento A ver si abajo hay algo A ver No llega mal la cuerda ¿No? Esto está hecho Para balancearse Vale Aquí hay algo La batalla Bien Vale Venga Vamos a repetir la jugada Llegas Uh Vale Por los pelos No pasa nada Lo colocamos en el otro extremo Venga Ahí estamos Vaya Lo primero Lo primero Disparar A eso Vale Tengo que buscar el rebote El rebote Para que dé allí Uff Esto va a ser complicado ¿Esto qué es? ¿Una campana? Lo entiendo muy bien Ah, vale Vale, vale No Esto es como una especie De capuchón Que se coloca aquí Ahí está Vale 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 Si yo disparo ahí Rebota para allá No me interesa Necesito Colgarme yo Y que rebote así Y que rebote así Bien Ya tenemos esa encendida Y ahora tú Ah, vale Espérate Hay que moverla un poquito A ver ahí Que baje un poquito Que rebote más Vale Espérate No Necesito que Amadeus No Ponga aquí Uno de estos Y ahora Este No, espera Este le colocamos aquí Vale Y este Échate para atrás Ahí Ahora Zoya sube Se coloca Y busca el doble rebote Ah A ver Ahí está Perfecto Muy bien Uh, que plaza más chula Con los héroes de Trine Aquí vienen enemigos ¿Y eso qué demonios es? Vale Estos son como unas Vale Genial No me da tiempo ni a verlo Son como una especie de minas Toma Cuidado que tengo broma arriba también Eh Les juro que Eso es Me tengo que quitar primero Los de arriba Venga, bien Ahí va Que no tenía escudo Vale Bueno, pues ya se lo quedas tú ¿No? A hacer puñetas ¿Alguno más? Se va Hasta luego El castillo El castillo no queda lejos Y al fin Se habrá acabado Esta pesadilla Bueno No lo veo yo tan claro Eso, eh Eh Esto Ahí Y tú Trata el carronato Vale Ahora tú Con Amadeus Coloca eso ahí Bien Vale, perfecto Hacía mucho que el castillo ya no era el hogar de reyes ni reinas La monarquía había caído cuando el último rey fue poseído y convertido en un espectro espeluznante Ahora el castillo era el lugar de reunión del gran consejo Este grupo de nobles y magos tenía la tarea de velar porque todo fuera bien en el reino Pues muy bien amigos Otro capitulito más de Train 5 Que personalmente Vamos al menú de mapa Me está gustando mucho Vamos por el nivel 7 Vale Son 20 Según estás mirando Vale Dividido en los 5 actos que hay Así que todavía tenemos el juego por delante Por mi parte nada más Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado 8 mil minutillos Os mando un saludo Y nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho Y nos seguimos viendo por el canal